Me pongo en marcha. Adelante. Puedo. Marca un punto de despliegue para tu equipo, tú lideras. El gas está cerrando vuestra posición. Quiero que os pongáis en marcha. Zona de lanzamiento marcada. ¿Listos para el despliegue? Blancos en posición hasta bajar. Tienes que vengate. ¡En pie! Un equipo enemigo está rastreando vuestra posición. ¡No! 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 Cuando estamos a punto de irnos el gobierno de Andorra accede a concedernos una entrevista. 25 minutos, vale, pues hay que arrancar cuanto antes Iñaki, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ministro, nos ha costado muchísimo conseguir una entrevista con el gobierno andorrano. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es una política de comunicación que sea seria, rigurosa, pero también tenemos que comunicarse. A la espera del despliegue, es un buen momento para calentar. Me están apuntando. ¡Un blanco! ¡Enemigos en la zona! ¡Enemigos en la zona! Se acabó el calentamiento. Es hora de desplegarse en la zona de guerra. ¡Van del Royal! ¡Evitad el gas! ¡Llegad a la zona segura! ¡Van del Royal! ¡Evitad el gas! ¡Llegad a la zona segura! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! El objetivo principal es matarlos a todos. ¡UOV enemigo encima! Identificado el objetivo de la recompensa. Encárgate. Me muevo la posición. ¡Un equipo enemigo está rastreando vuestra posición! ¡Un equipo enemigo está rastreando vuestra posición! ¡Coged eso! Señalo estación de suministros. ¡Un equipo enemigo está rastreando vuestra posición! ¡Entrega de armamento en camino! ¡El gas se acerca! ¡Vendedor marcador! Por si queréis comprar algo. ¡UOV enemigo encima! ¡Tiempo de contrato agotado! ¡Objetivo perdido! Ah Una entrega de armamento viene de camino Una entrega de armamento viene de camino El gas avanza, nueva zona segura localizada Objetivo actual Objetivo actualizado, asegura la posición Solo quedáis 25, sigue esforzándote así Indicando punto de destino Objetivo actualizado, asegura la posición de destino ¿Qué pasa? El gas está avanzando. ¡Coloco una mina antitanque! ¡Contrato fallido! Olvídalo. No hagáis caso. Zona marcada. Voy. Veo un paquete de ayuda. ¡Coloco una mina antitanque! ¡Coloco una mina antitanque! Gas en camino. La zona segura se ha trasladado. Vigilación activa. Los precios en las estaciones de suministros están ajustados. Y hay un objetivo. Y hay un objetivo. Vigilación finalizada. Los precios han vuelto a la normalidad. El gas está avanzando. Un enemigo desciende sobre... ¡Atención! ¡Asaque aéreo de precisión aliado en camino! ¡Muevo la posición! ¡Aquí hay un objetivo! ¿Alguien necesita esto? Tengo munición, si queréis. Un enemigo desciende sobre... ¡Alce en camino! La zona segura se ha trasladado. Indicando punto de destino. Me pongo en marcha. Adelante. ¡Avistamiento hostil! ¡Alguien me dispara! ¡Caja de suministros lista para la recogida! ¡El gas está avanzando! ¡Movimiento! 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 No es nada. No es nada. El gas se acerca. Llegad a la nueva zona segura. Solo quedáis cinco. El gas se está acercando. Contrato fallido. Olvídalo. Envío coordenadas de puntos de destino. Destino matido. Tengo un producto. El gas se está avanzando. El gas se está eliminado. No, no, no. No, no, no.